Mira, primo, vos queréis escuchar Gaita Buena, entonces pégate a nosotros. DJ Landrix Martínez, desde la cordillera, municipio Colón de Estado Zulia. Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña que a la esquina da el sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña que a la esquina da el sabor. Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Cabilla y Nelson, romero, beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea, al sector pone fiestero. Cabilla y Nelson, romero, beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea, al sector pone fiestero. Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Cabilla y Nelson, romero, beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea, al sector pone fiestero. Yo soy maracucho de corazón, pa' Maracaibo me voy, al Saladillo voy a pasear, pa' Maracaibo me voy, y a mi chinita voy a besar. Pedrito Porto, mi cariño. Pa' Maracaibo me voy, oye, si usted no ha ido a mi Maracaibo, pa' Maracaibo me voy, usted no sabe lo que se pierde, pa' Maracaibo me voy, mi Maracaibo que le intenta, pa' Maracaibo me voy, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mía. ¿Cómo no? Gaita Mix Retro La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. El premier, doscientos veintidós. Apura, chofer apura, por Dios se apresura el paso. Mi vieja, espera el abrazo, si suena el pito de la azulia. Vete por la flor del norte, pase por Nueva Venecia. Que la parranda se recia, no hay cuerpo que la soporte. La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Eso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. Danilo, nos vemos aquí, Diego. Diego Arria me relataba, que el portero era carrizo. Que el barrio se despertaba, con el bullicio del pito. Que Rubén el campanero, le dio pa' mal saladillo. Y que aquel pito sencillo, fue un símbolo en pedraero. La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. Danilo, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. ¡Allá está la azulia! ¿Y ese pito qué? Por los lados del milagro, está la vieja estructura. La cervecería azulia, ni el tiempo la ha doblegado. La calle Santa Lucía, la veleña delgado, se mantienen a su lado. ¡Viva la cervecería! La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. Ya sonó el pito de la azulia, hermano venga un abrazo. La azulia, el pito de la azulia, ha comenzado a sonar. Es la hora de almorzar, el sol naciente se encumbra. La paz fue con su tereculia, al año nuevo da paso. ¿Quién no ha ofrendado una serenata? ¿Quién no ha soñado con nuestra china? ¿Y quién no ha visto la luz divina del catatumbo en noches de plata? ¿Quién no escuchaba Armando Molero? Cuando a las doce con bellas lanzas, me recordaba con elegancia. Con las manos en el pecho, entonamos este canto. En huertos por el encanto, por el mágico embelebreazo. Huerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. Huerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. ¿Quién no ha surcado en una chalana, a las riberas de nuestro lago? Maravillarse con gran alago cuando el sol nace por la mañana. ¿Quién no recuerda los días aquellos, cuando Ricardo dejó plasmada? Para la historia la grezuliana, y hoy es el himno de los gaiteros. Con las manos en el pecho, entonamos este canto. En huertos por el encanto, por el mágico embelebreazo. De esta tierra esplendorosa, plenada de hombres guerreros. Huerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. Patio de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. ¿Quién no se alegra de haber nacido en esta tierra gratificante? Llevar la gaita como estándarte con los momentos que hemos vivido. Ahora tomémonos de las manos, y me responden sinceramente. Todos ustedes si no se sienten hoy orgullosos de ser el suriano. Dios mío. Con las manos en el pecho, entonamos este canto. En huertos por el encanto, por el mágico embelebreazo. Esta tierra esplendorosa, plenada de hombres guerreros. Huerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. DJ Landrix Martínez. De grata recordación, aquellos tiempos cascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón. Un parrandón a menudo se formaba. Se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos cascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón. Un parrandón a menudo se formaba. Se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón. Un parrandón a menudo se formaba. Se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos cascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón. Un parrandón a menudo se formaba. Se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. En la esquina de Pacheco cruce confederación, se formaba un parrandón, que hoy motiva mis recuerdos. En la esquina de Pacheco cruce confederación, se formaba un parrandón, que hoy motiva mis recuerdos. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón. Un parrandón a menudo se formaba. Se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón. Un parrandón a menudo se formaba. Se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. Eufrasio tiene su burro, que no lo quiere cambiar, ni por un carro Mercedes, ni por un continental. En ese burro va y viene con su grito popular, vendiéndolo cepillado por la zona comercial. ¡Ay! Dale algo en fracio, dale algo en segumento, proveer ese alimento pa' que pueda continuar. ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar! ¡Ay! Dale algo en fracio, dale algo en segumento, proveer ese alimento pa' que pueda continuar. ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar! ¡Ay! ¡Ay! Al pelo hay una pollina, que su alquiler es mensual Pa' poder contrarrestar el alza en la gasolina Y algo más que se te ocurra que tú quieras solventar Como el transporte escolar, tomar leche de burra Ay, dale algo a un fracio, dale algo a ese jumento Provebele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo a un fracio, dale algo a ese jumento Provebele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay Hay un burro sabanero que va para Puerto del Piojo A satisfacer su antojo porque es un asno cañero Recargado de trabajo busca su alimentación También su paliterrón, también su paliterrón En las tiendas de allá abajo Ay, dale algo a un fracio, dale algo a ese jumento Provele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo a un fracio, dale algo a ese jumento Provele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay Ay, quedó tan fría, mijito Saqué alquilado un borrico para ganarme la vida Y tremenda la bativa me echó ese salta perico Es un burro alborotado desde el rabo hasta el pescuezo Que me gusta tirar besos Y mantenerse arruchando Ay, dale algo a un fracio, dale algo a ese jumento Provele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo a un fracio, dale algo a ese jumento Provele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay Ay